Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro tutorial. Hoy vamos a transformar esta camisa que se nos ha quedado un poquito antigua en esta blusa de verano sin hombros y con una poquita manga. Ahora os enseño los materiales y el procedimiento. Los materiales que vamos a necesitar son nuestra camisa, yo he sacado un molde para ponerlo en el hombro, alfileres, metro, tijera, hilo y nuestra máquina de coser. Lo primero que hacemos va a ser marcar bien en dibujo o directamente lo marcamos sobre la tela nuestra forma que le vamos a hacer al hombro. Ahora lo que hacemos es que la vamos a ir recortando, marcado con el rotulador y lo hemos cortado. Aquí tenemos el molde. Ahora lo que hacemos es doblar por la mitad nuestra blusa. Nos ha quedado así. Ahora lo que hacemos es que vamos a hacerle un pequeño dobladillo y lo vamos a sujetar. Aquí podéis ponerle alguna pedrería, un volante o lo que queráis para que no quede así tan sosa. O una cinta para que ceda un poco y no nos dé de sí. Bueno, al final me he decidido a pasarle una cinta. Le he puesto un adorno en la punta y le he dejado un poquito de manga. La parte de atrás la he dejado como estaba, porque me gustaba y no la he tocado. Espero que os haya gustado y lo llevéis a la práctica. Nos vemos en el siguiente tutorial. Adiós. 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 Gracias.